Estos son mis 5 recomendados Hola, mi nombre es Camille Lola Y en este video te recomendaremos Películas, series de televisión Y mucho más Bienvenidos Número 1 Masamune Kun No Revenge Esta es la historia de un chico El cual fue maltratado desde muy niño Por su sobrepeso Y ahora que ha pasado el tiempo Buscará la venganza De la chica que lo trató mal Desde niño Y en el proceso descubrirá la verdad De quien fue la persona Que lo empezó a odiar Esta historia la pueden encontrar A través de la plataforma de Crunchyrolls Y espero que la disfruten Número 2 Mahatsuka no Yom Esta es la historia de una chica Que es vendida como mercancía Como un ser que no debía Ni existir Pese a que veremos a otro monstruo El cual la compra Para que se vuelva su esposa Y esta historia empezará a evolucionar Poco a poco Y descubriremos ciertas tristezas De este mundo De como destruyen a dragones Como la sociedad de un amor El cual es imposible Nunca ocurrirá Y como una familia Abandona un ser eterno Esta historia la pueden encontrar A través de la plataforma de Crunchyrolls Y espero que la disfruten Número 3 Tengoku Daimako Aquí vemos la historia de dos chicos Uno de ellos buscará la verdad De como terminó en el cuerpo de su hermana Y el otro buscará a su hermano gemelo También veremos el paralelismo del pasado De como ocurrió este gran problema Entre los monstruos y la humanidad Y también veremos las verdades Que oculta este mundo Esta historia la pueden encontrar A través de la plataforma de Crunchyrolls Y espero que la disfruten Número 4 Nimona Esta es la historia de un caballero Que es traicionado por la corona Y deberá encontrar pruebas Para poder limpiar su nombre Y una chica La cual está en contra de esta sociedad De la tecnología y del caballerismo Se unirán Para poder solucionar Y encontrar la verdad Esta historia la pueden encontrar A través de la plataforma de Netflix Es una historia rescatada Del antiguo estudio Blue Sky Y es basada en cómics y libros Y espero que la disfruten Número 5 Taz y la búsqueda de las hamburguesas Esta es la historia de Queen Una pequeña bandicoot La cual es protegida por su padre Que es un jefe Que protege a todos los animales Y los alimenta con comida Un día es secuestrado Por su receta de hamburguesas Y su pequeña hija deberá buscar A Taz El monstruo más temible De estas islas Y juntos deberán buscar A su padre Y rescatarlos De las garras De estos secuestradores Esta historia la pueden encontrar A través de la plataforma De HBO Max Y espero que la disfruten Bueno Y eso fue todo Estos fueron Mis 5 recomendados Recuerda suscribirte Activar la campanita Y estar pendiente De todos los videos Que estaremos subiendo En las plataformas De YouTube E Instagram Recuerda suscribirte Activar la campanita Y estar pendiente De todos los videos Que estaremos subiendo En las plataformas Nos vemos en la próxima oportunidad Estos fueron Mis 5 recomendados Bye 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 Bye